Es increíble, bueno, un saludo a todos, a todos, a todos, bueno, por favor, tomen asiento donde quieran, uno tiene que ir al primero, el primero, la primera de nosotros. Y tal, buenas noches a todos, eso es, gracias por venir, chicos. Bueno, qué fuerte es la historia, ¿no? Porque realmente es una historia que les va a cambiar la vida a cada uno de los personajes, ¿no? ¿Ahora? Sí.